A solicitud de un padre e hijo, ambos leñadores de la zona, el Departamento de Planificación de Proyectos y Programas de la Gobernación de la Provincia Antártica coordinó con la empresa constructora Bilicich esta acción en el terreno forestal denominado 5G, cuyo acceso se ubica en el sector Corrales Viejos en el kilómetro 10 de la ruta I-905 que une Puerto Williams con Caleta Eugenia. Hemos estado precisamente verificando el trabajo que las maquinarias y motoniveladora han estado despejando para poder acceder en la mejor forma posible ya en esta época en que empieza ya a acercarse a pasos agigantados del invierno para que los leñadores justamente puedan ingresar hasta el sector del bosque y puedan entonces sacar con comodidad la leña para posteriormente transportarla hacia la ciudad. José Obando y su hijo han trabajado en el área forestal hace bastante tiempo, en Isla Navarino. El primero lo hace hace 40 años y su hijo hace aproximadamente 27 años, siguiendo los pasos de su progenitor. Ambos trabajan junto a otras cuatro personas, transportando carga de leña en los tres camiones 4x4 marca I-90 que poseen, con lo que abastecen, aparte de la comunidad de Puerto Williams, entre población civil y naval. De salir del monte donde vamos a cargar, hasta acá afuera era una hora y media, una primera. Así que en los troncos, chocando los brazos con el volante. ¿Y ahora cómo está? No, ahora de segunda sale allá y se viene tranquilo, sin ningún problema. Estamos siguiendo las raíces a mi padre y seguimos trabajando invierno, verano, con nuestros camiones que tenemos, que son tres. Y queremos dar la gracia igual a la gobernación, a Felipe Barría, a don Nelson Cárcamo igual, por todas las gestiones realizadas a través de Bílicis, para ir a mejorar nuestros caminos arriba, que quedaron espectaculares. Nuestro tiempo de entrar al camino arriba es de, ahora en estos momentos son 20 minutos, accedemos al campo. Antes teníamos que encadenar las cuatro ruedas y los demorábamos aproximadamente una hora en llegar arriba. En cuanto al mejoramiento, se limpió la faja completa y se extrajeron todos los palos de un camino. Se abrió la faja más o menos en cuatro metros, con la finalidad que les permita transitar sin problemas. Y se mejoraron tres puntos, el de una turba, el de acceso a una cuesta y se rebajó el acceso al final del camino, con la finalidad de que pudieran extraer leña.